Un paraíso para skaters y riders llamado Woodward en la Riviera Maya fue sede del Campeonato Nacional de la Especialidad, donde Fernan Origel sobre su patineta fue el ganador. El Hard Rock Hotel es el sitio donde se construyó este lugar de diversión, particularmente para quienes gustan de andar sobre patinetas y bicicletas, que en más de 1.800 metros cuadrados pueden disfrutar de su pasión y de otros deportes extremos. Durante el evento, algunos riders como el mexicano Kevin Peraza y skaters como el brasileño Felipe Gustavo, el intrépido Aaron Jobs Homoki, Leticia Buffoni, entre otros, dieron una exhibición en la zona principal del Woodward. También estuvo presente la leyenda del skate Tony Hawk, quien se divirtió e hizo gala de su agilidad en unas rampas instaladas a las afueras del espacio dedicado al deporte extremo y para quienes buscan emociones fuertes. Con información e imágenes de David Torres, enviado Notimex.